No se tira basura. ¿Ese qué animal es? ¿Una morsa? ¿Un oso panda? ¡Un corderito! ¡Pero estoy algo constipado! ¿Puedo jugar a lo que estéis jugando? ¡Claro! ¡Hoy somos animales! ¡Anda! Creía que me había equivocado y había acabado en la granja. ¡No me dirás que no hago bien de corderito! ¿Ahora los corderos estornudan? ¿Por qué no vamos a comprobarlo en la granja? ¡Eso! ¡Vámonos todos de aventura a la granja! ¡Eh, Emma, Coby! ¿Venís también? ¡No! ¡Preferimos quedarnos aquí! ¡Sí! ¡Coby me está enseñando a fabricar un avión! ¡El mío volará como el viento! ¡Vale! ¡Pero antes dale a la música! ¡Voy! ¡Viva! ¡Bien! ¡Yu-hú! ¡Nos vamos de aventura! ¡Podéis venir también! ¡Una aventura especial! ¡Pero antes cantaremos esta canción! Nos vamos de aventura y nos llena de alegría A la aventura, allí nos vamos Estáis todos invitados ¿Y qué tal, Mojo? ¿Ya me sale bien? Perdón, tengo la nariz taponada ¿Tú también te constipas? ¿Te apetece ser un caballo como nosotros? ¿Y esa manzana? La cogí de aquel tonel de allí ¿Qué? Si solo es un envoltorio de nada Toma, Jack, cógela ¡Qué difícil es hacer malabares con pezuñas! Pero bueno, tranquila, solo es un huevo de nada No sé por qué ya no suena el tencerro Igual has perdido la cosita de dentro Puede ser Bueno, pues si está roto, ya no le sirve a una vaca como yo ¡Achú! ¡Tranquila, gallinita! No se acabe el mundo por tirar un pañuelo ¡Lo tiraré! Ahora ya se lo es basura ¿Qué? ¡Solo es un cencerro estropeado! ¡Qué bien lo haces, Tessa! Gracias ¿Qué? ¡Es un corazón de manzana de nada! Oye, ¿me enseñas a hacer malabares? ¡Claro! Tienes que lanzarlos hacia arriba Nada más cogerlos ¿Ves? ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Qué cochinada! ¡Es mi cencerro roto! ¡Y tu pañuelo mía! ¡Y tu huevo, Tessa! ¡Y el resto de mi manzana! ¡Ya! ¡Ya que si no era tu envoltorio! Todas estas cosas se han convertido en un montonazo de basura Pero si esto era solo un envoltorio de nada ¡Sí, ya! ¡Pero cosita, cosita! ¡Se acumula la basurita! No creo que las gallinas estén muy contentas entre tanta porquería Propongo que busquemos una buena solución ¡Hemos ensuciado todos! ¡Así que podemos limpiar todos juntos! ¡Buena idea, Sophie! ¡Sí! ¡Aleío! ¡A limpiar! Creo que esto era tuyo ¡Gracias! ¡Pero está muy fringoso! ¿Qué puedo hacer con él? Tirarlo al cubo de la basura, ¡claro! Voy a ver dónde está ¡Tú espera aquí! ¡Claro! ¿Has visto algún cubo de basura por aquí? ¡Por aquí! ¡Arre! ¡Sí! ¡Bru! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acho! ¡Ay, burras! ¡Lo cojo! ¡Dichoso pañuelo! ¡Ven aquí! Así se coge un pañuelo. Al estilo, gallina. Gracias, gallinita. Todo. ¡Oh, oh, oh! Así que procura que las alas queden bien pegaditas. Ajá. Y ahora inténtalo. A ver. ¡Allá va! ¡Yupi! ¡Hala, Emma! ¿Puedo volar el avión después de ti? Claro. ¡Ay, madre! Hay un pajarito ahí dentro. Y parece muy asustado. Pobrecito. A lo mejor sale solo si nos apartamos. ¿Y si le ponemos algo de comer? Un mundo nuevo espera. Fantástico va a ser. Un poco de bondad lo va a hacer resplandecer. Ni en los mapas ni en el cielo lo vas a encontrar. Está dentro de ti. Solo nuestro es el hogar. Descubramos su valor. Unidos tú y yo. Allá en tu corazón. Allá en tu corazón. Un mundo aún mejor. El ayer se fue y casi en el mañana estamos. El presente cuenta. Vamos juntos a cambiarlo. No importa quién eres. No importa quién eres, cómo vives, da igual. No importa lo que tienes, solo importa lo que das. Descubramos su valor. Descubramos su valor. Unidos tú y yo. Allá en tu corazón. Allá en tu corazón. Un mundo aún mejor. Vamos a soñar con viajar a otro destino. Un día llegaremos. Un día llegaremos a actuar. Es el camino. El mundo puede ser mejor. Hagámoslo por fin. Podemos conseguirlo. Pues el cambio empieza en ti. Descubramos su valor. Unidos tú y yo. Allá en tu corazón. Un mundo aún mejor. Un mundo aún mejor. Un mundo aún mejor. Un mundo aún mejor. ¡Gracias!